Conozco a sus clientes, sé dónde compra la pasta, dónde la cocina, a quién se la vende, y también conozco el enlace en México. Solo es cuestión de sentarnos y armar un buen plan. Trato, usted tiene todos los datos. ¿Para mañana es tarde? ¿Cuánto empezamos? Pues démosle, pues, porque no me voy a olvidar jamás que la diablo fue la que me mandó a matar. Increíble. Jessica la Diabla. La que nos conseguía a las muchachitas. Terminó de narcotraficante y mató a esa perra, ¿no? Qué dígale. Pero gracias a ti, esa condenada Diabla ya no respira. Y vamos por todo lo que dejó. Vamos. Lo voy a poner a usted bien arriba, en la cúspide. Vamos por lo grande. Y acordar de mi gato. Ya lo veremos. Ah, pero mira, sin traiciones. Porque luego ya estando arriba, nos da por matar a los socios y quedarnos solos con el negocio. Sin traiciones, gato. Estuve 20 años en la cárcel. Y si sigo vivo, es porque no soy un saco, un soplón. Soy fiel y leal. ¿Estamos? ¿Estamos? Bien. Ah, y otra cosa, Titi. ¿Qué pasó? Si queremos ser los reyes del negocio, tenemos que juntarnos con gente seria. ¿A qué se refiere? Záfate de Martinita. ¿Por qué lo dice? Yo la conoce muy bien. Es muy ambiciosa. Y por lana, es capaz de vender a tu mamá y a la mía juntas. Yo sé lo que te digo, escúchame. Hay que empezar con pie firme. Y por viejas, no te preocupes. Viejas es lo que me sobra. Estoy con el gato. ¡Sin color! No, ¿con qué va a salir? Diga, patrón. Pásame la merca, ¿sí? No. Claro que sí. Titi, si tú vas a ser el rey de la coca, yo ya soy el rey de las mujeres. Lo sé. Salud por el king de la coca. Salud por el king de las women. ¡Ajá, preciosas! Véngase. Al, es que yo sí he cometido muchos errores en esta vida. Pues, si hubiera dejado de estar, eh, en el prostíbulo. ¡Gracias!